Hola amigos, es mi primer video de el canalcito del canal amigos, yo estaba jugando un Netflix mi amigas aquí, contale que soy nuevo aquí en YouTube mi salche tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No se voy a considerar la petición Que me echamos si me tocó aquí Pues amigo, como dije en mi primer video Para este canal Como ven tengo al personaje de Antonio Antonio Y me lo vieron a finales de El mes de Julio El primero de vos te me levanté Y ahí estaba Para uno Solamente para uno Que se nos hace tanto Que tengo a Antonio Y es lo único que tengo ahorita la muestra Cosas Mis presiones El partido El chamo que creo que se van a ver ¡Es lo único que tengo que quedarme! ¡No saldes! ¡Porque tengo algo! ¡No! ¡No! ¡Mata-fata! 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 ¡Suscríbete! 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 Mis amigos hasta aquí voy dejar este video este es lo que me voy a les dejar que se hallo hacer por problemlo Gracias por verlo, chico, chico, chico. Hasta luego, bye bye.